muy bien, me alegro mucho vamos entonces a invocar la presencia del Espíritu Santo quien es el que está detrás de todas estas historias ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa pedimos esta efusión de este Espíritu Santo sobre tu hijo Claudio para que sea inspirado y puedas recordarle todo eso que tiene en su corazón para gloria de Dios amén yo me sonrío porque esta mañana he pasado parte de la mañana yo es increíble he pasado parte de la mañana con una frase de mi mente el rosario el rosario, rezar el rosario debo llamar a mi hermano, mi mamá para decir entre ustedes rezamos el rosario hoy rezar el rosario y yo dije bueno me voy a distraerme un rato y hoy la idea no se me ha quitado aquí y de repente me escribes tú Claudio ¿te gustaría hablar del rosario? caramba por ahí venía la cosa yo por ahí venía todo muy bien pues hablemos del rosario entonces hablemos del rosario yo primero que nada te voy a preguntar ¿tú eres católico? tú responde del otro lado primera pregunta segunda pregunta ¿llevas contigo un rosario? yo llevo mi rosario conmigo y donde puedo lo rezo el otro día puse un tweet un twitter que decía estaba mi esposa se bajó a ver unas cosas y se demoraba así que yo ¿sabes qué? voy a aprovechar el tiempo voy a rezar el rosario mientras la espero ¿no? saqué mi rosario y se me ocurrió tomar una foto a mi rosario y puse textualmente soy católico no me avergüenzo de rezar el rosario ¿y tú? ese tweet ha tenido más de 60.000 visitas y todos contestan yo no yo no yo no y esa es mi tercera pregunta ¿tú te avergüenzas de rezar el rosario? yo no estoy seguro que tú tampoco y tú que me estás viendo tampoco el rosario es nuestra arma eficaz contra las tentaciones de este mundo contra muchas cosas que te voy a explicar pero antes de continuar permíteme darle un beso a la cruz a Cristo que tengo acá ¿por qué? porque el rosario es 100% cristo céntrico ya te voy a explicar aquí tengo otro rosario que les quiero enseñar me ilusiona enseñarles este rosario porque este rosario yo tenía un amigo un joven que me ayudaba con mis libros yo a veces iba a las parroquias a hablar con los sacerdotes y me permitía por una mesita para mostrar mis libros católicos y este joven me ayudaba y un día se desapareció del mapa no lo volvía no lo volvía a ver más no supe más de él y yo pensaba ¿qué habrá sido de este muchacho que se llama Anthony? ojalá él vea este video ya se va a reír si lo ve y yo le decía ¿dónde estará Anthony metido? este joven tan alegre un joven muy alegre muy devoto muy católico y un día estoy yo en una iglesia de la iglesia de Panamá el santuario nacional del corazón de María ahí con mi mesita con mi librito un domingo mostrando regalando libros a mí me encanta regalar libros y llega un fraile franciscano y dice así a mí y yo lo veo bien y digo oh pero si ese es Anthony ese es Anthony el muchacho que me ayudaba un fraile me dice si don Claudio dejé todo y me dediqué a buscar a Dios y sentí el llamado a ser franciscano y y ya ve ya me ve con mi hábito y entonces ese día él me obsequió este rosario que te estoy mostrando que él lo él lo hacía con un cordel a ver si se ve bien y con nuditos se hacen los nudos y entonces él que hacía él él hacía el rosario y lo obsequiaba propagaba la devoción del santo rosario entonces este rosario me daba mucha ilusión compartirlo con ustedes enseñárselo porque lo hizo un joven que estuvo conmigo mucho tiempo se hizo franciscano y se dedicaba se dedicaba a hacer estos rosarios artesanales o anudando los corotions y tenía la él quería propagar la devoción del santo rosario y es lo otro que yo te quería decir a ti que ojalá que después de esta conversación que vamos a tener el día de hoy te propongas ser un propagador del santo rosario lo reces todos los días en familia en el trabajo yo lo rezo cuando voy conduciendo el auto lo voy rezando mentalmente o estoy en la fila del banco lo rezo o estoy en un centro comercial saco mi rosario y rezo por todos los que están ahí no me da vergüenza decir que soy católico no me da vergüenza rezar el rosario por todas estas personas porque he visto los frutos y he visto la eficacia del rezo del santo rosario nos pueden narrar alguno de esas eficacias que has visto Claudio que recuerdas bien primero que nada vamos al principio antes de la charla estaba buscando sobre el rosario y vayamos al principio como salió esto de rosario en 1208 la virgen María se le apareció a un fraile que se llamaba santo domingo y en esa época había mucha gente que hablaba enemigos de nuestra santa religión y la virgen le dijo te voy a dar un arma para que puedas defender de las herejías de los enemigos de la fe y puedas convertir a muchos a nuestra santa religión y le enseñó la virgen a santo domingo a rezar el rosario domingo él hablaba con la gente convencía tenía pequeños triunfos pequeñitos así pequeñas conversiones pero no no era eficaz luego que la virgen le enseñó el rezo de rosario empezó a propagar esta división y a enseñar a los demás a rezar el rosario y eso fue una cosa extraordinaria ¿por qué? porque el rosario es es muy sencillo de rezar es una oración muy sencilla un padre nuestro diez ave marías es tan sencillo que los niños pequeños lo pueden rezar también el rosario es una oración que la virgen hizo unas promesas te voy a leer una promesa que me encantó mucha gente dice no sé si te ha pasado que te dicen a mí me escriben de muchas partes del mundo los lectores de mis libros Dios no me escucha le he pedido esto y Dios no oye y tú escuchas a Dios lo más importante tú escuchas a Dios la virgen ha prometido mira aquí lo tengo quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida santo Dios ¿qué más tú quieres? tienes tu promesa allí de la virgen misma ¿qué más tú quieres? quien rece mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida hermano reza el rosario te voy a contar algo que me aconteció a mí yo aprendí a rezar el rosario me imagino que tú que me estás escuchando te ha pasado igual la mayoría de nosotros yo creo que somos de la misma hechura de la época de antes nuestras abuelas eran las que rezaban el rosario en la casa yo me acuerdo que cuando iba a salir siempre mi abuela me paraba no mijito ven acá ven acá y me bendecían yo no sé si a ustedes les ha pasado una costumbre tan bonita de que nos bendecían cuando íbamos a salir de la casa mi abuela me llamaba ven acá ven acá ven acá usted no va a nivel ven acá me bendecía y después ya yo salía y yo recuerdo a mi abuela yo la llamaba mamita y cuando hablo y cuando hablo de esto la verdad que me emociono porque porque la extraño mucho yo creo que todo lo que hemos tenido abuela hemos pasado temporada yo viví un tiempo con ella en las vacaciones de verano íbamos a San José Costa Rica en el barrio de la dolorosa se llama así porque hay una iglesia dedicada a la virgen de la dolorosa y vivíamos a tres cuadras y íbamos caminando a misa los domingos y mi abuela que yo la llamaba mamita desde pequeño en las tardes se sentaba en la cama tomaba su rosario y tú las veías ahí calladitas y rezando el rosario todas las tardes y yo niño corriendo para acá corriendo para allá y ella regañándome mijito, mijito pórtese bien no haga travesura no haga esto no haga aquello yo creo que ver a mi abuela rezando el rosario todas las tardes ya eso a las tres de la tarde y después iba a tomar un bajaba y se tomaba un cafecito con unas tostaditas con mermelada ver a mi abuela rezar el rosario me impactó mucho a mí yo dije eso y ver la devoción o sea no ver a mi abuela rezar el rosario sino ver a mi abuela con la devoción y el fervor con que ella lo rezaba ella lo rezaba como quien le habla a otra persona tú la veías rezando el rosario y tú pensabas le está hablando la Virgen ahí en ese sentido me impresionó mucho mi abuela mi mamita y de ella aprendimos el rezo del rosario poco a poco con mi mamá en las tardes fuimos rezando el rosario y todavía hoy día rezo el rosario yo el otro día tenía un problema muy serio yo creo que todos los que somos papás pasamos por ciertos momentos difíciles yo tengo cuatro hijos así que no crea que no que este escribe el libro de Dios y tiene la vida no no señor yo tengo yo te yo puedo escribir estos libros porque yo vivo las mismas dificultades que viven todos los padres de familia los papás dificultades económicas problemas familia de todo igualito lo mismo y un día yo tenía un percance muy muy difícil y yo honestamente no sabía cómo resolverlo no tenía idea había hecho todo lo que estaba a mi alcance y yo pensaba esto me va a absorber me voy a enfermar con este problema tengo que hacer algo no sé qué hacer y de repente se me ocurrió no sé por qué inspiración divina ¿sabe qué? voy a hacer una pausa me voy a a la parte de atrás de la casa a una silla me voy a sentar solito ahí porque me acordó que decía cuando ustedes vayan a rezar enciérrense en su cuarto donde solo Dios y ustedes estén aquí así que yo me encerré ahí en la parte de atrás solito yo con mi rosario en la mano y me puse a rezar el rosario y no te no sé si a ustedes les habrá pasado si a ti te ha pasado también noté que a medida que iba rezando cada misterio iba iba entrando en mí una especie de no sé cómo escribir vamos a ver si lo puedo escribir bien como una paz que tú sabías que no es de este mundo es una paz sobrenatural me recordaba cuando Jesús aparecía a los discípulos apóstoles todos derrados ahí encerrados habían matado a Jesús y ustedes estaban con miedo y se aparecía y le decía la paz o sea con ustedes y él siempre que se aparecía le decía no tengan miedo la paz esa paz es la que yo experimenté a medida que estaba rezando el rosario cuando terminé de rezar el rosario me percaté que tenía la mente totalmente despejada y pude resolver el problema así con una facilidad increíble que santo Dios esto es increíble la gente sabrá esto esto vale la pena compartirlo el rezo del rosario a mí me da paz me acerca a Dios me hace vivir la vida de Jesús tú sabes que tengo una anécdota muy buena que te quiero contar ahorita pero primero te quería comentar esto yo este escribo en la agencia católica mundial de la letella ahí publico artículos y cosas así y cada vez que yo hablo de rosario porque me encanta hablar de rosario ¿por qué? para honrar a nuestra madre del cielo yo quiero honrarla que sepa que la amamos y que es una madre maravillosa la Virgen María es nuestra madre y entonces cada vez que yo escribo de rosario sale una cantidad de gente que tú no te imaginas hablar barbaridades de rosario no lo recen eso es una oración que 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 siempre es lo mismo y es una oración que que no es bíblica y es una nada yo le digo primero yo quiero yo no sé si ya te ha ocurrido a ti pero te quiero dar la respuesta a esa inquietud para que tú puedas defenderte y sigas rezando tu rosario y no escuches no escuches esas tonteras que te dicen no reza el rosario reza el rosario que no es bíblico es bíblico te voy a explicar es muy sencillo y no me creas a mí no me creas a mí toma tu biblia abre la biblia busca en la biblia si aparece una oración que se llama el padre nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos enséñanos a rezar y él le digo cuando ustedes recen digan así búscalo y el rosario empieza con esa oración que está en la biblia búscala no me creas a mí búscala abre tu biblia ave maría llena de gracia el señor es contigo no me creas a mí busca la biblia el rosario no solamente es bíblico hay algo más importante todavía es cristo céntrico el rosario le dicen que es el compendio del evangelio que significa esto y que significa que es cristo céntrico el rosario abajo lo que tiene es la cruz de cristo y es cristo céntrico porque el rosario básicamente habla de él primer misterio tal 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 segundo misterio jesús es llevado al templo eh digo tercer misterio jesús llevado al templo jesús tal cosa eh todos los misterios del rosario dicen jesús es crucificado jesús todo el rosario es el compendio del evangelio es cristo céntrico y te habla de quién de él de jesús cuando tú rezas el rosario tú puedes recorrer toda la vida de jesús desde que el alcángel se le apareció a la virgen y le dijo que iba a estar encinta y que y que se iba a llamar eh y te harás a a un yo no he conocido a Aarón el espíritu santo descenderá sobre ti todo eso está en la biblia y es lo que nosotros cuando rezamos el rosario los misterios son justamente eso seguimos los pasos es como si tú tuvieses la oportunidad de trasladarte al pasado cuando vivías jesús y te y estás ahí metido entre los apóstoles y toda la gente que rodea a jesús y tú vas con él bueno eso es lo que hace el rosario te lleva a recorrer la vida de jesús y lo más importante lo más importante lo más importante la vida la virgen lo pide cuando una madre pide algo los hijos escuchan que pide la virgen la virgen te pide a ti hacer lo que jesús os diga entonces tú vas lo que jesús te diga y como tú sabes que te dice jesús pues hombre abre el evangelio ahí está todo ahí está todo lo que jesús te pide hacer lo que mi hijo os diga y en todas sus apariciones casi todas les parece con un rosario en la mano inclusive se ha llegado a llamar a sí misma la virgen de rosario la virgen de rosario en estos días se dio una discusión sobre las diferentes advocaciones advocaciones la forma como tú ves a una persona por sus cualidades o lo que sea entonces la virgen en sus advocaciones siempre es la virgen de empieza así la virgen de Fátima por el lugar donde se aparece la virgen de Lourdes por donde se ve o la virgen del rosario porque tiene el rosario entonces una sola madre una sola virgen con diferentes advocaciones o diferentes vestidos pues se pone un vestido para ir a Fátima otro para ir a Lourdes entonces a Guadalupe la virgen de Guadalupe una sola virgen nosotros amamos a la virgen con sus diferentes advocaciones yo soy guadalupano y solo no 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 tú eres mariano tú eres mariano y quieres mucho a la virgen de Guadalupe con esa advocación entonces esto es lo que les quería básicamente decir sobre el rosario por qué tienes que rezar el rosario la virgen ha pedido rezar el rosario todos los días por la paz del mundo para que vuelva a la paz y estos momentos en que el mundo está tan cerca de un conflicto que se puede expandir nadie sabe lo que puede pasar ojalá que no ocurra nada es un buen momento para que tú que estás viendo este video tómese esta arma que tenemos los católicos y la uses y reces con fervor y devoción el rosario en Panamá me acuerdo de un sacerdote español que se llamaba Jorge Lorin el padre Lorin vino a Panamá y me recuerdo bien que lo entrevistaron yo iba en el carro conduciendo y de repente sintonizo la emisora de radio para ver la noticia y estaba el padre Lorin y él decía yo todos los días rezo el rosario ante el santísimo ante el sagrario con esto obtengo una indulgencia plenaria y saco un alma del purgatorio cuando tú rezas el rosario ante el sagrario puedes pedir indulgencia plenaria y sacas un alma y él decía yo saco un alma todos los días del purgatorio con el santo rosario en la mano que es maravilloso yo no lo sabía y el padre Jorge Lorin lo ha explicado en la radio el rosario tiene tantas cosas maravillosas tantas virtudes une la familia es fácil de rezar no te quita más de media hora pero rézalo con fervor cuando tú rezas el rosario tú rezas el rosario sabiendo a quién le estás hablando y quién te está mirando no es una oración para no, 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 no no, no no, no no, no no rézalo con fervor con devoción sabiendo ante quién estás y a quién te estás dirigiendo a la madre de nuestro salvador de nuestro redentor a la madre de Jesús tu madre así es pues tú has dicho que el rosario te dio paz justamente fue una de las promesas de la Virgen en Fátima a los pastorcitos recen el rosario todos los días y habrá paz y eso es tu testimonio nos motiva también a nosotros a tomar esta arma de batalla espiritual así que muchas gracias Claudio por tu experiencia por tu bonito testimonio ¿algún mensaje final para despedirnos del público? sí quería contarles como les he contado soy narrador de historias una historia muy cortita que me ocurrió que tiene que ver con el rosario antes que iniciara la pandemia en mi país se ha llevado es muy triste casi ocho mil personas han muerto en mi país Panamá antes de la pandemia recibo un correo de una joven que es catequista de jóvenes de confirmación me dice don Claudio yo quisiera comprar alguno de sus libros pero quisiera que usted me los autografíe para los muchachos para regalárselo y que claro con mucho gusto hombre no faltaba más bueno me compré una buena cantidad de libros y decidimos reunirnos en la iglesia de Lourdes aquí en Panamá una mañana la iglesia estaba abierta y nos encontramos pues le llevé los libros ella me había mandado un listado de los nombres de los jóvenes así que yo pasé la mañana autografiando los libros para los jóvenes para que fueran personalizados y cuando estaba con ella y terminamos rezamos un ratito antes de hablar a mí antes de cualquier cosa siempre rezar siempre rezar antes de hacer cualquier actividad entonces yo no sé por qué sentí esa necesidad muy muy personal muy íntima de obsequiarle mi rosario el rosario mío el que yo uso y yo yo dije ¿sabes qué? le digo mira tú perdona que te diga esto pero yo siento que tengo que obsequiarte mi rosario no sé por qué pero aquí está da buen uso de él en mi rosario personal te lo obsequio bueno y ella me dice ¿sabe qué? a cambio le voy a dar el mío y ella me dio el de ella muy simpática pasó el tiempo empezó la pandemia y en el momento más álgido de la pandemia cuando estaba que morían todos los días cualquier cantidad de personas recibo un correo con una foto me dice mire lo que tengo en la mano don Claudio era la foto de una enfermera en cuidados intensivos de un hospital tenía en la mano mi rosario tengo su rosario en la mano señor Claudio soy enfermera de cuidados intensivos y mi lucha aquí no solamente es como enfermera es espiritual todos los días aquí está con su rosario rezo rosario para que Dios le dé a todos los enfermos que están aquí ese fortaleza los sane los ayude a ellos y a su familia miren en mis manos aquí en el hospital en cuidados intensivos con su rosario que le parece yo creo que que cosa más yo me pareció extraordinario me pareció maravilloso bellísimo lo que me ha contado me dejó de una pieza y yo me percaté que Dios tiene sus motivos que uno no entiende pero uno tiene que seguir adelante cuando tú sientes que Dios te pide algo hazlo hazlo esa es la historia que a mí me conmovió y quería compartirles y pedirles que ustedes no solo recen el rosario sino que vuelvan si apóstoles el rosario ustedes perseveren en la oración fomenten el rezo del santo rosario y lleven siempre consigo el rosario yo tengo el mío siempre muy bien gracias Claudio por nos despedimos de ti entonces y motivamos a todo el público entonces que rescatemos al mar del purgatorio y en este recado que siempre nos pide Claudio cada vez que vayamos al santísimo que saludemos al señor en nombre de él Claudio te manda saludos diles Jesús en el santísimo Claudio te manda saludos muy bien muchas gracias Claudio un abrazo Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga